El rector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, informó que para el próximo semestre existe la posibilidad de abrir la nueva escuela de medicina en el campus de Celaya, la cual se prevé que arranque con 40 estudiantes. Asimismo, el rector general de la Universidad de Guanajuato aseguró que durante estos meses las autoridades universitarias buscarán un diálogo con la Secretaría de Salud del Estado para analizar la posibilidad de que la dependencia apoye a los estudiantes con espacios de prácticas y observación. Está analizando esto al interior de la división del campus, logrando algunos acuerdos con la Secretaría de Salud para poder abrir lo más pronto posible. ¿Cómo sería el semestre que viene? Pues es posible que sí, todo dependerá de lo que se logre avanzar. ¿Tienen ya definiciones al respecto? Por ejemplo, ¿con cuántos alumnos se comenzaría la licenciatura de medicina? Pues hay una gran expectativa, siempre que se abre una nueva carrera, pues se inicia con alrededor de 30 o 40 estudiantes. Por otro lado, el rector general de la Universidad de Guanajuato comentó que en el tema del aumento salarial de los trabajadores sindicalizados de la universidad, solamente han sido entregados los pliegos petitorios y no se han sostenido reuniones con los líderes sindicales. Bueno, pues lo tenemos que revisar, no hay más recursos, eso es la realidad, pero pues todo depende de si hubiera recursos extraordinarios. Imágenes Edgar Torres, Información Eréndira Núñez, MB Televisión.